Caixo, vamos con los indicadores económicos más relevantes de la semana. Esto es Aste Economía. La economía vasca creció en verano pero menos de lo previsto. La lectura positiva es la recuperación del empleo. Cada trimestre es mejor que el anterior. Pasos cortos pero peldaño a peldaño, sin hacernos daño, perdón por la rima fácil. Y sí lo vemos en el siguiente indicador. La tasa de paro en Euskadi ha vuelto al nivel de hace 11 años. Además, en casi 6 de cada 10 hogares, todas las personas activas están ocupadas. Datos que invitan al optimismo aunque moderado, como aconseja la prudencia. Por último, las empresas vascas vendieron y compraron más que nunca en agosto. Sin embargo, conviene revelar el negativo para extraer conclusiones. Las cantidades exportadas e importadas no fueron tantas, sino más bien que por el precio del petróleo y gas se vendió y compró a precios más elevados. De ahí que se disparen las tasas de variación del valor. ¡Hasta la próxima!